Aplausos aquellos hues de quién son aquellos hues que ascién Perlaca Perlaca, leyes, son los de... ...villa viciosa que van con... ...sidrán oreña. ¿Y a dónde vas a dar agua, mozoa los bueyes? Que desde mi ocama siento... ...los cascabeles. Si sientes los cascabeles... ...de mi oparecia. Llevántate de la cama... ...y ponte a la resia. Muchísimas gracias.